Buenas tardes chicos, bienvenidos a un vlog más a un día más a un día más, ando bien madreado de las piernas no de las piernas, no puedo más, no puedo más, oh my god, ok va a ocupar la licuadora así que va a hacer un poco de ruido, chicos estoy, échale Hola Daisy, ¿qué haces? te estás asoleando, miren la Daisy se está asoleando, ay la Daisy bonita, ay mis plantas, esa está muy bonita, miren, les voy a mostrar, ay mi sembradío, ese pasote, aquí tenemos el pasote, miren, este es papaya, esa hoja que está allá, oh my god, el que se va al fondo, esa se llama hoja, hoja santa, y ese que está ahí es telimón, bueno, así lo conozco yo, no sé cómo lo conozcan en su lugar de origen, miren, oh, ese es el sembradío que dejó mi mamá, miren, oh my god, ahí está la hoja santa Bueno, como vieron, les acabo de mostrar nuestro sembradío que tenemos ahí, que mi mamá, ahora que vino de vacaciones, nos dejó mi mamá ese sembradío ahí, entonces, la que se ha encargado de que esas plantas estén en perfectas condiciones, es 11, así que, gracias a ella, esas plantas han estado, están como están ahora Pero, bueno, retomando el tema de cómo ando el día de hoy, chicos, este, esto de hacer glúteo en el gimnasio, creía yo en un momento que era como que, sí, hacer ejercicio, un ejercicio común y corriente, ¿no? Como cualquiera, pero nunca te imaginas los efectos secundarios que esto puede ocasionarte, así que ahorita camino como, 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 como les dije anoche, como becerro, como becerro recién nacido, así como unas patitas así temblorinas, así O sea, me duele todo lo que es mi parte trasera, donde tengo mi pompita, así mi pompita, así mi pompita, mi pompita, hasta la parte de las piernas, o sea, como que la parte media de las piernas me duele bien cañón Y todo por querer hacer glúteo Pero bueno, es parte del gimnasio, pero ¿saben qué? ¿saben qué es lo, 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 lo chido de esto? Que el dolorcito se siente padre, o sea, está chido, se siente, se siente cool, se siente chido, o sea, sabes que estás haciendo algo bien, entonces Me gustan, de cierto modo me gustan, soy medio masoquista por ese lado, yo creo, no es cierto chicos, no se van a pensar otra cosa, pero Este, sí, estamos dándole, pegándole al gimnasio, llevo un poquito más de un mes en el gimnasio Y yo creo que igual, y no sé, siento que estoy así, pero sí, sí, o sea, por ejemplo, ayer trabajamos la parte de De los pectorales y los tríceps, aquí así Entonces los bíceps, no sé cómo se llaman, no estoy muy seguro, no soy experto en el gimnasio Pero bueno, el chiste es que esta es la máquina, así la agarras y así Eso, no, o sea, oh my god, así Y agarras y así, eso es rápido No, 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 y es impresionante, ahorita siento un dolor bien cañón aquí, en la parte de acá Pero bueno, tengo que poder estar bien físicamente De verdad, de verdad que no puedo con mis piernas, eh Siento las piernas literalmente pesadas No, 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 así Mis piernas literalmente las siento pesadas No sé si voy a ir al gimnasio el día de hoy Pero, híjole, ay, 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 miren Hace un tiempo aquí había tantos árboles Y ahora ya están destruyendo la selva poco a poco Están haciendo más casas por esos rumbos acá en Playa del Carmen Está creciendo Playa del Carmen bastante Creo que por una parte puede ser bueno y por otra parte también como que negativo No sé realmente cuál de las dos cosas sea la mejor Pero lo que sí puedo decirles es de que poco a poco están destruyendo la selva Y yo creo que a mi pensar no es bueno eso ¡Hey! Ya estamos de vuelta Le voy a decir, le voy a hablar como la re buena Amigos Estamos aquí Así habla, ¿no? ¿No has visto cómo habla? No me acuerdo Amigos Vamos a hacer esto Sí, ya está en la tardecita Tranquilo, después del trabajo Todo tranquilo Vamos, miren, no sé Somos siempre bien melindrosos para la comida Ahora no sabemos qué vamos a comer Bueno, sí, ¿no? Te dije que vamos a ir a las tortas Ah, me hice a las tortas A las tortas Creo que vamos a ir a las tortas Estas tortas Pues es lo que más o menos está bien aquí de Playa Unas buenas tortas Tortas de... ¿Qué es tortas? ¿Tortas? Una torta Un pedazo de pan Partido a la mitad Con jamón, salchicha, chorizo No sé No sé de qué voy a hacer Pero vamos a comer tortas, chicos Ya es tarde Ya es pasadito de las 6 de la tarde Casi van a ser las 7 aquí en el sureste Y... De aquí, de ahí no sé Qué vamos a hacer Qué más Pero bueno Vuelvo a insistirles Creo que hoy no vamos a ir al gimnasio Definitivamente no vamos a ir Porque siento como si me fueran a reventar las piernas Como si hubiese corrido un maratón de... No sé De 100 kilómetros No sé La cuestión es de que mis piernas las siento terrible Y no Es una de las... Es una de las experiencias Como que... Muy pocas veces me llega a pasar algo así Como algo similar Pero bueno Sí, sí siento... Sí siento pesadas mis piernas Y me duelen Así que dijimos No, hoy no voy No voy a ir al gimnasio Y... Híjole Me duele no ir al gimnasio No lo crean Aunque no lo crean Me duele no ir al gimnasio Chicos Guys Hoy fue un día fatal Hoy no se grabó casi Vlog Me siento Frustrado Porque no grabé Vlog Como hubiese querido grabar vlog Chicos Pero bueno En vista de que no grabé mucho O el día de hoy Pues vamos a practicar un rato ¿Va? Ok No los quiero aburrir tanto Con mi chorro Ni nada por el estilo Este... Ay, güey En serio En serio Se me va el avión Se me va la onda ¿No? Se me va la onda Pero bueno El día de hoy No hicimos grandes cosas La verdad es que el día Estuvo medio Muy tranquilo Lo único que sí les puedo decir Es que Traigo un dolor intenso En mis piernas Y yo creo que ya se cansaron De escuchar esto todo el día Porque de verdad Todo el día Lo he estado mencionando Y... Pero es un dolor intenso Pero querías ir al gym ¿No? Querías ir al gimnasio Y hacer ejercicio Y hacer ejercicio Y para arriba y para abajo Y ahorita ya no quieres nada ¿No? De verdad Les juro Me duele Esta parte de aquí No sé ¿Cómo se llama? Aductores O aductores Estas dos partes Aquí Estas dos partes Me duelen Oh Pero me duelen Cabrón O sea Me duelen impresionantemente Ay, güey A tal grado de que Si me siento Para levantarme Me cuesta Uno y la mitad De otro Levantarme De verdad Ya ni les pude mostrar tanto Hace rato Fuimos a comer A un restaurante Que se llama Carnes Boutique Aquí en Playa del Carmen Y son Venden puros cortes Puros cortes de carne Aquí venden Arrachera Chistorra Chorizo argentino Cortes de carne Son pinches cortes de carne Y gruesos Que te los venden Termino medio Y con sangre Y que la fregada Y que no sé Qué tanto Digo A mí no me gusta La carne cruda Sin albures Sin albur No me gusta La carne cruda Simplemente Pedimos una Arrachera Pedimos un Un queso asado Que estaba muy bueno El queso Y el chorizo Estaba muy bueno La arrachera Como que le hacía falta Un poco de De cocción Pero bueno Estaba buena También no me puedo Quejar de ello Pero de verdad Tenía bastante hambre Que ya no les pude Ni grabar Tantitito De lo que comimos Después fuimos A comprarnos Un bubat Un babu Babuti Babuti Es una tienda Bueno es un lugar Donde venden Estos este Como frappés O raspados Que llevan Este Estas bolitas Tapioca Probablemente A lo mejor Muchos de ustedes No conocen la tapioca Pero Está muy bueno Yo siempre que voy Y me pido Lo que es el fresa colada Está buenísimo Buenísimo Con balas de lichi Honestamente No sé Que es la lichi Solo que Solo sé Que son esas bolitas Como transparentes Como con miel Que al momento De que tú Las estás masticando Bueno Al momento Que las pruebas Las masticas Y como que revientan Por eso se llaman Balas Porque son Eso Revientan Pero bueno La cuestión es de que No se hicieron Grandes cosas El día de hoy Por cierto Tengo ahí está La computadora Estaba viendo Algunos videos El día de hoy Tengo allá Mi Mi closet Tengo la lámpara Que pongo Ya en la noche Para cuando vamos a dormir Voy a estar yo un rato En la computadora La iluminación Y el foquito Ahí está Y pues acá estoy yo Mi cama Mi camita Como que la cama me llama Chicos Mañana toca ir a Cancún Tengo que ir a Cancún Mañana Es probable Que les dé un tour Mañana Aparentemente Creo que va a ser Un día interesante El día de mañana Toca ir a Cancún Ir a trabajar Hacer algunas cosas Por allá Y es probable Que los lleve A la zona hotelera A lo mejor voy a la isla Les voy a dar un tour De hecho aquí en el canal También ya hay un video Donde fuimos a la isla Cancún Para los que no saben Que es la isla La isla es un Shopping mall Un centro comercial Donde hay muchas tiendas Hay cine Y lo más increíble Es que está pegado A la laguna Nichupte Entonces este lugar Está muy muy bien Pero bueno Este Chicos Disculpenme De verdad Disculpenme Disculpen Si no No fue como que esperaban Este vlog El día de hoy Pero no hizo muchas cosas Pero no los quería dejar Sin vlog Quería tener una excusa Una excusa Con la cual Yo les puedo decir Ah ok Está bien Está bien No te preocupes No subiste video No hay pedo Pero igual Mañana vamos a subir otro video Entonces Prácticamente No se hicieron Grandes cosas Aunque Saben que tengo ganas De hacer Voy a hacer un video Y si quieren que haga el video Déjenmelo en la parte De acá abajo De los comentarios Déjenme Si quieren que haga un video De todo mi equipo De producción Los equipos Que utilizo Para grabar los videos Si quieren saber De las cámaras De los tripies De micrófonos No tengo mucho contenido No tengo muchas cosas Pero creo Creo que a ustedes Les puede ayudar Esto Si quieren que haga Este Algún contenido De esos Para que Pues igual Alguien le puede interesar Aunque Muchos de ustedes Me pusieron Algunos comentarios Que hagan Que haga el reto De 24 horas En la playa O sea Está padre O sea Suena cool Está chido 24 horas en la playa Pero siendo honesto No sé Si voy a aguantar 24 horas En la playa Una Porque hay demasiada Seguridad en la playa Entonces Me arriesgo A que me vaya a la playa Y que me llegue la policía Y me Me quede encerrado Ahí en la cárcel Y no es bonita La prisión Aunque Aunque Hay algo Que nos favorece A los youtubers Youtubers Pues decir Por cualquier cosa Y significante Obviamente Que no sea Que hayas Dañado Algún daño Que Que realmente Merite Llevarte a prisión Puedes decir Bueno A que te dedicas Soy youtuber Entonces youtuber Como youtuber Puedes decir Que pues Tenemos privilegios Entonces Siempre y cuando No excedas El límite Pero bueno Es probable Que haga ese video De 24 horas En la playa Es probable No estoy No estoy diciendo Que sea seguro Pero A petición De varios No se Lo voy a Meditar Lo voy a Estructurar Para ver Si realmente O sea Suena una locura Esto Pero igual Estaría padre No estaría padre Chicos Ya me extendí Con este video Demasiado Demasiado No quería Aburrirlos Y estar Weere Weere Pero bueno Creo Creo Que estoy rescatando Aunque sea Un poquito Del día Chicos De verdad Y bueno De verdad Gracias por estar ahí Gracias por suscribirse A este canal Gracias por dejar Sus comentarios Gracias por el apoyo Que ustedes me han estado dando Aunque el canal Sube, baja Sube, baja No importa Aunque sea con un suscriptor Que esté ahí Que sea fiel al canal Chicos De verdad Muchas gracias Los dejo Que tengan una excelente noche Y nos vemos El día de mañana En un nuevo vlog Chicos Ok Adiós Adiós ¡Gracias!